El pasado fin de semana dos incendios en igual número de barrios de la capital dejó a la intemperie a 26 familias, las cuales hoy se encuentran sumidas en la desesperación. No tenemos nada, ni tenemos bien a donde estar, estamos alojados a donde los vecinos, así, yo lo que quiero que nos ayuden. El sábado 3 del presente mes en San Carlos, un cortocircuito redujo a cenizas a 11 viviendas y el domingo en la Ciénaga, otro fuego en el que supuestamente intervino manos criminales, 15 casas fueron destruidas. Aquí hicieron ese atentado con nosotros, no sé por qué. ¿Fue provocado el incendio? Sí, fue provocado, fue provocado. Y al día a día mirando cuando nos levantamos y lo primero que vemos es esto quemado, pero sabemos que Dios con la ayuda del presidente va a hacer algo por nosotros, ya no han mandado la ayuda de la comida, no han traído ropa. Los afectados en la Ciénaga narran las penurias que están pasando. Yo me estoy quedando aquí abajo, en la casa de la vecina, porque nosotros no tenemos ahora mismo a donde dormir, ¿me entiendes? Aquí abajo vinían y le prendían fuego a la casa. Entonces nosotros tenemos un año censado. Y la urbe paró el censo. Ahora uno lo que quiere es que nos desalojen, porque no tenemos a donde vivir ni a donde dormir. Pero ya tenemos cuatro días viviendo en casa de vecinos, durmiendo en el piso como podamos, con los envejecientes que son muchos envejecientes, niños también, durmiendo en el piso. Mira, la que está detrás es mi casa, junto a algunas otras casas también que fueron calcinadas, no nos quedó nada, solamente la ropa que llevamos encima esa noche. Mientras que en el sector San Carlos describen la situación que viven. Estamos yo durmiendo con mis tres niños en el piso, pasando frío, necesidad. Ojalá que nos ayuden, por favor, que me ayuden. Que vengan a nuestro asilo, que construyan esto pronto, que no tenemos donde estar. Yo soy una madre que tengo seis hijos, no tengo ahora mismo donde estar. Estoy como que dicen en la intemperie. A pesar de la difícil situación, mantienen la esperanza puesta en las autoridades que tendrán pronto en su auxilio y le construirán sus viviendas. Paola Mato de Informativos, Tele Antillas.